En Veracruz, el Registro Civil se empeña en consolidarse como una dependencia dinámica eficaz y eficiente, brindando siempre un servicio de calidad para dar identidad y certeza jurídica en todos los veracruzanos, señaló el gobernador de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, durante el encuentro estatal de los 212 oficiales del Registro Civil del Estado, en donde fue acompañado por el titular del Registro Civil, Fernando Sánchez García, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto Sosa Hernández, y el secretario de Gobierno, Genaro Mejía de la Merced. Al respecto detalló el Ejecutivo Estatal, Ríos Alvarado. Que mi primer acto como titular del Poder Ejecutivo del Estado sea participar en este encuentro estatal del Registro Civil. Estas instalaciones que son dignas, confortables, decorosas, para que podamos llevar a cabo este encuentro estatal.